Oh, 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 cómoda, oh, 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 oh Con Francine Malman como invitado estrella, Patagonia Florin brindo a sus clientes un encuentro más que especial Estamos desembarcando acá en Rosario hace dos meses que tomamos la licencia de Patagonia Florin Estamos muy orgullosos de representar la marca y queríamos hacer un evento, una experiencia en realidad, por eso lo teníamos a Francis Malman. Nuestra marca emblemática es los pisos de madera, pero también estamos incorporando revestimientos de corto, revestimientos 3D, todas terminaciones hechas en nuestra fábrica con carpinteros calificados, tenemos toda una línea de plásticos que son un diseño entre productos internacionales y acabados acá en la Argentina, usanza de los clientes nuestros. Estamos haciendo el nuevo showroom en Rodríguez y Urquiza, acá en Rosario, para poder vivenciar más el toco madera, que es nuestra frase insignia que nos hace, bueno, ser amantes de la madera, ¿no? Te gusta de la marca. Y la calidad, los colores, los diseños. La verdad, buena idea, nos quedamos con ganas de más Francis. Tienen muy buenos productos, tienen un sistema de reforestación que es interesante hoy en día. El concepto que plantearon, súper interesante. La verdad que aparte, un placer que estén en Rosario, porque marcas de este tipo de nivel son los que queremos, digamos, que vengan a Rosario a presentarse y a estar presentes. Una noche muy linda, muy alegre, muy fresca de espíritu. Charlamos, subieron preguntas y, como decís vos, estamos recorriendo lentamente el país. Hemos hecho ya muchas ciudades. Muy honrado de haber sido invitado por Patagonia Flooring y su lifestyle a Rosario a presentar nuevos productos y la revista de ellos. ¿Qué nos dejó la charla? ¿Pudimos conocer un poco más a él? Sí, súper inspirador, muy interesante. Muy buena propuesta, muy buenos pisos, ya lo hemos colocado. Excelente la calidad y el servicio que presta Patagonia. La verdad que muy bien pensado, tanto el producto que presentaron y el embajador que tienen, la verdad que una combinación perfecta. Me encantó porque revalorizó el fuego, el río, aparte de la comida. Muy lindos los pisos, hemos comprado, somos arquitectas, así que lo conocemos bien. No, la propuesta de ellos es del desarrollo sustentable, que atrapa mucho. Es un producto diferente y, bueno, estos mercados ya lo están exigiendo. Un evento increíble, compartiendo acá con colegas, arquitectos, así que bienvenido. Muy buena propuesta, o sea, la presentación también es muy buena, los productos son buenos y también con Francis, muy buena onda todo. Hicimos un evento de lanzamiento de nuestra nueva licencia acá en Rosario. Queríamos generar una nueva experiencia, hacer una atención muy personalizada a clientes individuales para sus casas en los countries, pero también a los desarrolladores y también acompañar a todos los proyectos desde el VAMOS, ya sea a los arquitectos, a los estudios que estén desarrollando nuevos proyectos en la elección del piso, los revestimientos. Estamos acá para ofrecer servicio a todos que quieran Patagonia Floring, ¿no? Me parece muy buena, me encantan los pisos de Patagonia, son divinos. Muy lindo evento y de una gran altura para lo que es Patagonia, muy lindos productos para empezar a aportar a proyectos importantes y de grande diseño. Me encantó la charla, ojalá llegue el lifestyle que tiene Francis. Yo soy una admiradora porque me dedico a arquitectura sustentable y ellos tienen todos pisos de reforestación, con lo cual siempre a mis clientes les propongo que vayan a ver los pisos, así que todo lo nuevo que saquen siempre lo seguimos. La verdad que los productos son excelentes y bueno, Francis es un genio, un genio en todo lo que hace. La experiencia de escuchar una vida tan hermosa como la de Francis Madman relacionado con Patagonia Floring, la verdad que es único. Bienvenidos a Patagonia Floring a Rosario. Patagonia Floring a Rosario.